chicos bienvenidos al canal de super nunca juega vamos a empezar a jugar garden of bam bam 33 amiguitos mirar ya estamos aquí y aquí aparece el canguro y la ranita y justo debajo de la ranita quien hay el anuncio del garden of bam bam 4 con el sherry toaster y ahí aparece naf naf ahí en la esquina vamos a empezar un nuevo juego preparado a ver qué pasa empezamos uy mira como cuando empezamos uno de ellos mira el canguro no lo leo desde aquí pone queen reina no sé qué a ver el mensaje ponte para atrás ahí para un padre que busca a su hijo desaparecido el tiempo es un asunto delicado haz clic en el reloj para que avance el tiempo mira aquí lo pone sheriff twaster mira y spinger clean capitan fiddles que es a qué voy a decir ahora espera hay que darle al reloj a ver fíjate bien en la imagen que esto es cuando que el juego cambian las cosas ahora apareció este armario creo y mesas siguen estando todas igual la pizarra el dibujo las luces y una exclamación aquí en la pantalla no estaba ahí no no estaba siguen fijándote a ver siguiente a o desaparecieron bueno esto fue fácil desaparecieron dos mesas vale ahora está igual pero más oscuro se ha ido la luz a mira los dibujos que veamos en el vídeo el bambam con cola el stinger fling y el xeric que decía lo de ribbit os acordáis que lo habíamos hecho en un vídeo nuestro y ya está bueno pues esta vez fue bastante fácil y vale y ahí está el dron ah ahí está el dron pero no lo podemos manejar no porque le falta la pila le falta la pila aquí está mirada la cangurita que se llama como naughty ones dice naughty ones no sé o no o queen boncelia 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 se llamará no sé información mira aquí tenemos un botón para darle con el dron la cámara el tronco es decir la pila información y espera qué es nada no sé cómo me dice pero de nuevo sobrevisto a un accidente de ascensor gigante así que supongo que no debería sorprenderme además de nuevo pido disculpas por dar en la cabeza de hecho es por esta razón que creo que no deberíamos vernos cara a cara si no mejor que no la verdad que no y si verás por alguna razón soy propenso a instintos violentos y no confío en mí mismo por no volver a acceder a ellos vale vale mejor me he encerrado dentro de una actuación de vigilancia de esta forma puedo ayudar si es un peligro para ti te lo agradezco un detalle actualmente estamos en el piso más abajo para permanecer activos antes de que se estropeara todo hay muchos más pisos debajo de nosotros pero todos han permanecido cerrados y abandonados desde hace tiempo vale en cuanto a sus hijos no sé exactamente dónde los tienen pero conozco a alguien que sí vale al final tenemos alguna pista vale dirígete al sector acuático allí es donde reside el sector acuático encuentra dos pilas bueno una ya la vimos vale oye esta nota vale vamos a dónde aquí si si no hay mucho aquí mira donde hay una uy mira viste la habitación esa allí al fondo que lejos está madre mía sube ahí vamos por ahí esas escaleras a ver sube despacito vale mira hay un casete piden para ahí aquí está lo de los drones y ahí ah en el suelo vale ahora ya está ya está funcionando lo mandas ahí a ver drone dónde está el drone ah ya le dio vale ahora el otro botón ahí vale a ver a ver eh esa puerta es un poco grande nosotros un poco pequeños me da un poco de aunque chocó contra el lateral le dio venga vale avanza Lucas tú valiente venga venga tú le das a caminar a ver sumate sumate despacito ahí hay una flecha que te pone que marca jumbo mira es el comedor gigante a ver mira mira gira la cámara por ahí nos van a volver a hablar espera se me acaba de ocurrir que necesitas la tarjeta para operar el telefónico no debería ser muy difícil encontrar una literalmente todo el mundo tiene una copia es que no se ve no se a ver no vigila no vamos a ver te quiero ver el chumbo que así ay mira parece que se ha bailado la discoteca la discoteca sí ah y el caracol sí esto todo lo vimos en el trailer es el caracol ya me acuerdo como se llama el caracol ¿cómo? el lauserine ah es el radio oye yo me acuerdo ay mira la pnalita la pnalina aquí está la pnalina chaval y aquí están esto lo que vimos desde la cámara la pnalina el de morfín y la pnalina y la pnalina y la pnalina dos máquinas me pregunté para qué queremos estar aquí mira la pnalina pero este de las cosas que también lo habíamos visto en el vídeo que estaba pintado oye por aquí por aquí sí pero mira aquí pone noticia aquí tarjeta y aquí manzana y colores no tienes tarejas que soltar ay tarjeta y nota vale estoy con dos querida mamá soy muy fuerte mira parece que tienes juguetando unas pesas oye la tarjeta la tarjeta ya la cogí es para dónde aquí ah vale vale era de color amarillo sí ah pues sí se encendió uy espera no se encendió en todas las colores ay no se encendió ¿qué hace? no se no se no se qué hace ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Vale? ¿Había algo más coloreado? Estos dos. Así de aquí. Este. 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 Igual se puede soltar por aquí. Otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya está. Ahora la manzanita. No, que manzanita. ¿Esta? No, hay. Pero si no tenemos manzanita. Hay, hay uno. ¿Qué más? Ah, pues. Uno pila. Hey. ¿Qué es aquí? Clayle estuvo aquí. Ahora sí. Bien. No dices... Ahora sí. Ahora... Ah, nos soltó la tarjeta. Rosa. Como hemos limpiado toda la habitación, nos soltó la tarjeta rosa. Perfecto. Para planta tres. Ay, 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 míralo. ¿Lo ves? Sí. Acabo de flipar. Qué susto. ¿Y qué tenemos? ¿Que escapar justo por ahí ahora? No. A ver si podemos mandar la maquinita. Mira, desde aquí casi no se le ve, eh. No. La maquinita no podemos... Míralo, míralo. ¡Uf! Nos vamos a quedar mirando para él. A ver si cuando nos ve que está cerca se va para adentro. Porque aquella puerta pide cerradura. No sé si mirando para él se lo solucionará. ¿Quién es? ¿Nab-Nab o Nabdalina? ¿Qué es Nab-Nab? Mira cómo nos ve. Por aquí. No. Mira, por ahí se ve algo, pero no. Vamos a tener que pasar por delante de Nab-Nab seguro. Saca las manos de la cara. Pasamos por aquí agachados. No te va a hacer nada. ¿Por? Ah, se fue, se fue. ¿Ya se ha ido? Se fue. Uh, menos mal. Y ahora tenemos la car... Ah, la tarjeta rosa para esta plataforma. Corre. Yo estoy aquí en Ground Sector. Y te dijo que teníamos que ir al acuático. Quiero recordar. El acuático estoy seguro que está en el Stinger Finger. Ya le di. ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale. Estoy aquí. El acuático. Pero allí no se ve nada. El único lado que se ve es para allí. Hay un montón de luces. Ey, mira, ahora sí. Y estamos en el acuático justo. Que nos habían dicho que teníamos que ir. Vale. Uy, salimos en... Dica. Uy, X. Salimos en... El vidrio amarillo es un material rompible. Vale. Salimos en... Vale. Ah, sí, mira, es verdad. No lo había visto todavía. Ah, y por ahí Roaster. Y por ahí NavNav y NavNalina. Lo que no me acuerdo era lo de las X. Hay que conseguir la tarjeta naranja. Ahora entiendo. Hola. Esto es una habitación. Ah, una habitación que hay como un vidrio. Por favor, ya la tenemos. ¿Seguro? Sí. Ah, pues sí. Claro. Es una alina. ¿Qué dice? No lo sé. Aquí... Había alguien a la derecha. Pero todo el mundo... Yo justo necesito mirar. No lo sé. No, no entiendo muy bien lo que dice NavNav. Esto es una sirena. Ahí. Vamos a mandar el drone a X. Ah, no, espera. Hice mal. El drone ahí. A la X. Y luego ahí. A ver. ¿Rompió? No, no rompió. Porque chocó con la pared. Eso parecía. A ver. Venga. Chocó con la pared. Ya lo vi. Que chocó con la pared, cariño. Es que quiero que rompa el cristal. Atrás. Y ahora. Venga, para ahí. A ver. Rompe. No. A ver, Jolín. Aquí. Y ahora se lo voy a poner más a ti. Ahí. De frente. Ahora sí. Vale. Y ahora. Entramos nosotros. Bien. Tarjeta naranja. Bien, Lucas. ¿Dónde? Estoy muy fina. Salimos otra vez. Estoy muy fina. Mira, aquí tenemos la naranja. Está. Sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo sé. Estoy revisando para que no se nos olvide nada. Los discos que no tenemos. Así que para aquí. Bien. Tarjeta naranja. Está puesta tan chiquitina. Son escaleras. Uy. Son escaleras. Imagino que lo podremos subir luego, ¿no? Sí. Vamos a ir corriendo. ¿Quién es de para atrás? Voy a bajar. A ver. Voy a subir. A ver, ¿eh? Había que buscar un disco. Está ahí, mira. No se mueve. No, sí se mueve, ¿no? No. La luz. Bueno, no lo sé. Es madre. Es inmenso. ¿Qué tamaño? Madre. Pues yo creo. Mira, Rubity. ¿Te acuerdas que lo vimos nosotros que tenía como una herida aquí en la cara? El pobre. Sí. Dios. No sé qué es eso. Ah, aquí, mira. ¿Qué? 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 Hola. ¿Has tenido un día duro? Puedo notarlo. ¡Hala! ¿Esperas diligentemente el momento de abandonar este desdichado lugar con tu hijo en la mano? También lo puedo notar. No puedo socavar tus esfuerzos, pero me temo que este momento nunca llegará. No puedo dejar que pase. Y no puedo dejar que pase. Y no te mostraré por qué. Pero después de que lo hagas, sigue mi consejo. Dejá este lugar mientras puedas. Dejá este lugar mientras puedas. Bárralo de tu memoria. Continúa y lo dirá que todo esto sucedió. Te lo prometo. Madre. Mañana será un día mejor. Pobre. Ya me está dando pena. Está moviendo el tentáculo. Deja la nariz. Oh, mira. Ah, y lo del vídeo en la playa. ¿Te acuerdas? O sea, que era una historia. Mira. Uy, aquí está el bicho este tan raro. Y ahí está él. Vamos a caminar hacia él. Uy, la musiquita cambió, eh. Mira, aquí está él con el coche. Y aquí está el coche aquí. Bienvenido a mi casa, dice. O al menos lo que se suponía aquí era mi hogar. Deja. ¿Dali? Pero pica. Ah, bueno. Si te pica, sí. Pero si no, no, eh. Uy. Por eso hay que ganar más. Ni hígado, ni intestinos. ¡Ay, Bambam! Pero, qué cara. Pero lo más importante. No páncreas. Ah, ¿por qué, señor? Necesita tener más hogar. ¿No es que se supone que debo comer cuando no hay nada que comer? Supongo que tendré que buscar en otra parte. Estaba como en su versión demoníaca, ¿verdad? Uy, mira. Presiona clic derecho para disparar. ¡Ah, ah! Uy. Chis, porro deazo. Pero, ¿a dónde vas a dar? Mira, el carro tiene nueve. Sube para arriba. Para. Para. Pero, ¿sabes que he podido volar? No, hombre, que es una medusa, hijo. No es un avión. Ah, ahí abajo hay una llave. Llave no, tarjeta. Ah, bueno, una tarjeta verde. ¿Verde para dónde? ¿Aquí? Ahora sí. ¡Alos! ¿Qué nos va a tocar? Hace lo mismo. No. Para, 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 que no acabó. ¿Pasado? Bien. ¿Ahora que se abre? ¿Listo? ¿Hay algo por aquí? No. Usa la llave. ¿Usa ahí? Vale. Ya saldrá abierto. ¿Ahora? ¿Viste? A ver. ¿Se abrió? Sí, se abrió. ¿Aquí te acuerdas quién estaba? Tú no eres de ellos, dice. Eres nuevo. You need to hide. They are coming. ¡Madre! ¡Qué susto nos dio el caracol, chaval! ¿A dónde se acabó? ¡Buah! Y desapareció por la puerta con su super velocidad. ¿Cómo no? ¡Ah! El Serif Toaster. ¡Madre mía! Bueno, amiguitos, lo vamos a dejar aquí este primer capítulo. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Mira los cubitos. ¿Cómo te están mirando? Vamos a dejar aquí esta primera parte. Sí. ¡Nos despedimos! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!